El perejil es una extraordinaria fuente de betacaroteno y es un antioxidante que puede ayudar a proteger el cuerpo contra daño de los radicales libres y combatir los efectos del envejecimiento. Entonces con el perejil podemos limpiar nuestro organismo, inclusive limpiar nuestro hígado y hoy vamos a aprender cómo se hace naturalmente. Lo que hará será en un litro de agua poner unas tres o cuatro ramas de tu perejil. Licúas súper bien y una vez hayas licuado vas a ponerlo en el envase el cual podrás guardar directamente en la nevera y le vas a agregar un limón. Si de pronto eres una persona a la cual le cae un poco agresivo el limón le vas a agregar medio limón solamente. Te vas a tomar esta bebida desde ayunas por tazas hasta terminar la última taza antes del mediodía. Dale entre taza al menos entre media hora o una hora. Lo vas a hacer al menos durante 15 o 20 días, aunque pasados los 8 días vas a sentir cómo está diferente tu cuerpo. Si deseas también tenemos una preparación con permisos sanitarios espectacular la cual limpia todo tu organismo por completo. Y si quieres no te pierdas el video de mañana que vamos a preparar también con el perejil liso algo que hará que las manchas del rostro desaparezcan por completo. Y mientras vemos cómo va el proceso de los repollos para despedirme quiero darle un saludo muy especial a Daniela Marín en el Peñol Antioquia que no se pierde en ninguno de nuestros videos. Saludos y bendiciones para ti Daniela